Dejame ahora ser feliz Ya que con otro te has marchado Porque pretendes regresar Si de mi amor no te has burlado Ya no quiero verte más Déjame vivir en paz Ya no quiero verte más Nunca más Ya no quiero verte más Déjame vivir en paz Ya no quiero verte más Nunca más Ya no quiero verte más Déjame vivir en paz Ya no quiero verte más Nunca más Déjame ahora ser feliz Ya que con otro te has marchado Porque pretendes regresar Si de mi amor no te has burlado Ya no quiero verte más Déjame vivir en paz Ya no quiero verte más Nunca más Ya no quiero verte más Déjame vivir en paz Ya no quiero verte más Nunca más Oye María Ya no quiero verte más Déjame vivir en paz Ya no quiero verte más Nunca más Nunca más